Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas todas a un nuevo video. Para las que no me conocen, yo me llamo Amanda. Y bueno chicas, el día de hoy me van a acompañar, las voy a traer conmigo. Por fin les voy a hacer un video que tanto habían estado esperando, que es el tag del super. Entonces, ahorita vamos a ir a comprar. Todavía no sé bien si voy a ir a Walmart o si voy a ir a Bodegas Ahorrera, pero bueno, ya ahorita les estaré grabando, así que acompáñenme chicas. Estoy un poquito apurada porque ya es tarde, entonces ya acompáñenme. ¿Qué van a hacer estos? Amigas, como pueden ver ya llegamos. Y como ven, decidimos venir a Walmart, entonces pues aquí viene Reggie también. Y ahorita vamos a ir primero a comprar lo de la despensa. Bueno no, primero vamos a ir a los juguetes, ¿verdad? Juguete para rey. Juguete porque si no, no nos va a dejar ver nada a gusto, entonces primero vamos a ir al área de juguetes y ya ahorita les sigo grabando. Vamos a ver, mira, aquí hay un poquito más de juguetes, aquí hay bebés. Juguete para rey. 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 Sí, gracias Ahorita también voy a llevar huevos Solo que estoy viendo que Ahí todos están como bien grandes Entonces Voy a llevar Este de aquí Que está en 29 pesos Cambié de opinión Voy a llevar este Voy a llevar este Esto es lo mismo Oh, mira una de estas Están más ricas Si quieres Una de acá arriba de la esquina De azúcar O esa cafecita También la de abajo Y la que ustedes quieran ¿Sí? ¿Sí? Una de las Son ricas está a 7.90 el kilo entonces voy a agarrar un kilito vean aquí de carnes también ya agarramos una carnita molida y vamos a seguir viendo qué más nos hace falta vientos cuánto cuesta vamos a ver dónde se creen las cajas ah sí ese no es un elevador mi amor es como un refri las pétalos también papel de baño compramos aquí hay uno pero está muy grande ¿está aquí? sí vamos ¿cuántos? no lo veíamos ¿cuántos? $31.90 aquí en el techo hay música wow sí escúchalo lejos tal vez ¿verdad? ahorita William está buscando unos focos para la casa porque yo no sé nada de focos yo tampoco hoy yo tampoco pero voy a checar voy a checar voy a checar todos estos ven párate para quitarme regina ahí te vas a caer un hombre tomando la decisión más importante de su vida luz cálida si no no puedo dormir oigan seguimos aquí comprando estamos súper apurados porque también tengo que llegar al tianguis y es que en el tianguis voy a comprar verdura frutas paca machas machas regina también ya lleva su juguete ella escogió una una macha de esas de macha y el oso eso fue lo que quiso y creo agarró una plastilina ay me dio un toque tiene toallitas ¿verdad? sí ¿qué hay en los pasillos de en medio? colchas armadas ¿tiene jabón? no me acuerdo si no ahorita en el tianguis veo qué chido es ya no pasar por los pasillos de pañales porque cuando comprábamos pañales era un gastísimo tú ya haces en el baño mi amor no necesitas vacinita no sabía que era sí me acuerdo que antes cada que veníamos al súper era pasar por pañales y la verdad es que sí era un gastote pero bueno ya no y pues sí ahorita creo que no venimos también a comprar muchas cosas es una es una la voy a empujar la iguana la voy a empujar la iguana y sí les digo que sí traemos varias cosas pero no tantas porque también la semana pasada fuimos a comprar a ahorrar unas cositas que nos hacían falta y pues ahorita ya no ya no nos hacía falta tanto entonces pues nada más venimos por lo básico por así decirlo farmacia no amor nada de farmacia shampoo tenemos crema tenemos desodorante tenemos pasta de dientes es que ya va a ser el día del amor y la amistad y el día del amor y la amistad regalan cosas de corazones me voy a llevar tú para qué quieres una caja para mí esto no no de manos y parece ser que ya no esa es la que te ah miren es parecida a la que se ganó William en ahora en la rifa de su trabajo la prueba de que William es más señora que yo William desea más el Nutribullet que yo algún día te llevaré cuando bajes oigan ahorita ya terminamos de hacer la despensa ya estamos formados para pagar a ver y como les decía ahorita todavía ahorita todavía vamos a pasar al tianguis a hacer compras de frutas y verduras lo que sí me traje de aquí de Walmart fue el jitomate porque como les dije el jitomate estaba en 7.90 entonces ese sí no lo llevamos de aquí no 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 aún no todavía no porque lo tenemos que pagar te van a regañar eh a ver si no se molestan quiero quiero понятно a ver si Dijo el señor aquí hasta se lo quite cuando salga Ese es para que ellos sepan que eso es tuyo Oigan amigas Ahora sí ya pagamos Pues ahora sí que Lo que compramos aquí en Walmart Y ahorita ya pedimos un Didi Para que venga por nosotros Tu juguete Hazle una carita feliz Feliz, tú No es Masha Mira a la derecha en San Marcos Power Center Amigas como pueden ver ya llegamos Ya estamos aquí en nuestra casa Y ahorita vamos a salir otra vez porque les decía Vamos a ir al tianguis, vamos a ir a comer porque igual ya no me dio tiempo de hacer de comer Llegamos ya tardecito Entonces pues ahorita Ay me pegó el huilo Pues ya nos vamos amigas ¿Qué estás comiendo? ¿Takito? ¿Qué comes? Taco ¿Te gustan los tacos? Oigan, ya terminamos de hacer el sample William De hacer las compras en el tianguis No compré mucho Compré nada más lo que necesitaba Porque también luego las cosas se me echan a perder Pero ya en la semana pues cualquier cosa que me haga falta Pues salgo a comprar Aquí viene William Con todas las compras Y hicimos el día de hoy una compra bien rara ¿Qué compramos amor? Compramos unas alcancías Aquí va la de Rey y acá la nuestra La nuestra es la más chida Compramos alcancías porque queremos comenzar a ahorrar para Pues no sé para qué, ¿verdad? Pero queremos ahorrar Cuando se llene no lo vamos a gastar No sabemos Ya cuando se llene pues se va a sentir como satisfacción, ¿no? Oigan, amigos Ahora sí al fin llegamos No les pude grabar mucho en el tianguis Porque siempre voy bien atareada Así me hay una alcancía Rey se compró una alcancía Pero bueno Ay, no sé de qué me ensucié Bueno, este Les voy a mostrar ahora sí Qué fue lo que compramos Tanto en Walmart Como en el tianguis Les voy a mostrar todo lo que compramos Miren, chicas Ahora sí Aquí está nuestra despensa Y les voy a mostrar lo que compramos De inicio, vean Compré un vitam Un aceitito Compré también jamón Compré un cuarto de jamón de pavo Compré carne molida para las comidas de la semana Compré también Sopitas de fideos Compré atún Este salvo Que es para lavar los trastes Compré también sal Porque ya no tenía sal Y consomé Sal y consomé Porque ya no había en la casa Compré arroz de este Que es de grano largo Súper extra Compré leche Compré también Este jabón para manos Pan bimbo Este del artesano Es el que nos gusta mucho Aquí en la casa Compré mantequilla Una barrita de mantequilla También compramos También compramos unos yogurcitos Para registro Por cierto ya me está presionando Que quiere uno Compré dos kilos de jitomate Estas son compras de William No sé por qué Le dije que ya no quería comer Y dijo No, sí, vamos a cenarnos Una maruchan Bueno, ya compró maruchan Pero bueno También compré acá este Huevo Ahora me traje este Siempre compro en la tienda Pero ahora se me antojó Rojito Siento yo que sabe diferente Pero no sé Ustedes díganme Qué piensan en los comentarios El huevo sabe diferente Pero bueno También compré Espagueti Y trajimos unas donitas Que estas saben bien ricas A nosotros nos gustan un buen Y ya En el tianguis Ahora también Traje aceitunas Porque voy a hacer Vean, traje aceitunas Porque voy a hacer este Atunar a vitcaína Y este de plastilines de Regis Cuestión de despensa Eso fue lo que compramos En Walmart Y en el tianguis Vean, nada más me traje Unos melones Que estaban Me dieron dos melones Por 30 pesos Entonces estuvo súper bien Compramos estos Sweetarts Que le gustan mucho a Regis Compré Ahí 15 pesos De limón Ya no me pedí 15 pesos de limón Ya cuando los vi Dije Ay, nada más me dieron eso Pero pues sí Es que la verdad Ahorita el limón Está bien caro Pero bueno Ya ni modo Si no Compré cebolla Papa Y perejil Y bueno chicas Esto fue lo que compramos El día de hoy Y ya la compra random Que les andaba contando Miren Compramos una Alcancía Porque Queremos empezar a ahorrar Pero mi error fue Dejar que William La escogiera Porque Escogió un puerco araña Entonces Bueno Eso fue lo que compramos Chicas Y bueno amigas Esas fueron las compras De esta semana Ahorita me toca Pues Acomodar Me da una Hueva Acomodar toda la despensa Pero tengo que hacerlo Porque si no Si no soy yo ¿Quién? ¿Quién lo va a hacer? Y así Voy a llamar El papel de baño Y aquí lo dejo Vamos a acomodarlo Chicas Ay También se me pasó Decirles Que trajimos Ay Estoy muy chaparrota De verdad Compramos cereal Ven Un squeak Porque En esta casa Amamos el squeak Creo que nada más Eso dije Aquí no me acuerdo Si metí otra cosa Al refín No Eso fue lo que compramos Amigas Ahora sí Miren amigas Así es como Terminé de organizar La despensa Por aquí arriba Guardo siempre Leche Sopas Y todo eso Por acá Por acá tenemos Servilletas Y bueno Esto es lo que guardo Por esta parte También se me olvidó Mostrarles Que compré Unas Servito Pero bueno Allá atrás Está el pan Y el cereal Los dulces Y de este lado En el refrigerador Pues nada Nada más Tengo Aquí hay fresas Que le mandó Mi abuelita Regis Cebolla De este lado Está el huevo La molida Mi abuelita Me dio tamales Acá abajito Está el jamón Unas tortillinas Que también compré Pero no les mostré El melón El jitomate Y por acá Pues la demás Verdura Limón Chiles Varias cositas Que también ya tenía Ahí Y bueno Así es como se ve También El refrigerador Oigan amigas Y aproveché También para bañarme Porque de que salimos Ya venía bien acalorada Ya me bañé yo También bañé a Regis William ya se bañó Y bueno Ahorita nos vamos a poner A ver una película O a ver qué hacemos Pero hasta aquí Va a quedar Mi tag Del súper Que espero Que les haya gustado mucho Esta es una despensa Que hice Como que semanal Pero como que Quincenal No sé Entienden Estas son cositas Que hacían falta En la casa Prácticamente No compré De más Porque también Se me hace innecesario A veces comprar De más Porque ahí se va quedando Y luego las cosas Se echan a perder No sé Este Pero bueno Eso fue lo que compré En esta ocasión Y como les digo Espero que les haya gustado Mucho este video Chicas Muchas gracias Por seguir Apoyándome en el canal A pesar de que A veces no subo videos Tan seguido Es que a veces Se me complica bastante De verdad No es que No quiero subir Pero a veces Estoy allá Y no tengo Estoy allá En casa de mis papás Y no tengo internet O ese tipo de cosas Entienden Que a veces Por más que yo quiera Se me complica subir videos Pero Como siempre les digo Voy a tratar De ser más constante Y espero que Ustedes también Me sigan apoyando Dentro de este canal Poco a poco Hemos estado creciendo mucho Entonces Se los agradezco Muchísimo Chicas Gracias a todas Por sus comentarios Y pues Más que nada Por todo su apoyo Y bueno Ahora sí Hasta aquí Va a quedar Este video Espero que les haya gustado Mucho No olviden Suscribirse a mi canal Y activar la campanita De notificaciones Para que cada que yo suba Un nuevo video Les avise También no olviden Irme a seguir A mi Instagram Que les va a estar Apareciendo por aquí Y ahora sí Chicas Nos vemos En otro video Adiós Adiós